Convocatoria de prensa, como veis, vamos a dar un poco las conclusiones del primer Congreso Internacional de Patios que hicimos en Córdoba. Quería empezar por los agradecimientos. En primer lugar, a los compañeros y a las compañeras que han hecho posible, que hicieron posible en su momento, que este Congreso se desarrollara. A los técnicos y al responsable técnico del INTUR, a Jesús Ligero, a la Universidad de Córdoba, fundamentalmente al profesor Manjabaca y a todo su equipo. Hoy está con nosotros Rocío, que es la que va a dar un poco las conclusiones, a explicar un poco las conclusiones del Congreso. Como digo, a la Universidad de Córdoba y a todos los participantes, tanto nacionales como internacionales, a la participación ciudadana de nuestra ciudad, a los empresarios, a todos los colectivos, a fin de cuentas, que han hecho posible este Congreso. Lo dijimos en su momento, un antes y un después, con todo lo que significa la política de la ciudad con respecto a los patios, no solo la política turística, sino también toda la gestión de patrimonio y todo lo que tiene que ver con lo que se gestiona cada día en nuestra ciudad con respecto a algo tan importante, que es más patrimonio inmaterial de la humanidad, como es los patios. Y las conclusiones, lo que no queremos y lo que no va a pasar es como suele pasar en los congresos. Se hacen congresos, se tienen conclusiones que luego nunca o casi nunca se aplican a la realidad objetiva de lo que se ha debatido. Lo que queremos es hacer un recorrido de estas conclusiones y llevarlas a la práctica y ejecutarlas a lo largo de medio y largo plazo, que es normalmente lo que hemos estado trabajando y viendo. Queremos repetir, por supuesto, este congreso en la medida de lo posible, en los diferentes años que se pueda. Y, bueno, como digo, un poco ha sido también poner a Córdoba en el centro del debate de algo tan importante como es la vida y la cultura en torno a un patrimonio inmaterial como se va a hacer. Os dejo conducir un poco así la gran línea y el grueso de las conclusiones del congreso y, como digo, terminó cuando empecé agradeciendo a la Universidad de Córdoba, a los técnicos del Instituto Municipal de Turismo y a todos los participantes que han hecho posible estas conclusiones que nos suponen un antes y un después en la gestión pública de los patios en nuestra ciudad. Hola, buenos días. Soy Dofio Muñoz, profesora del área de Economía Aplicada y junto con los profesores José María Manjavaca y Fernando Lara dirigimos científicamente el congreso de patio. ¿El congreso cuándo fue, perdón? El congreso fue en noviembre. ¿Las conclusiones? Bueno, realmente es complejo, puesto que el congreso dio cabida a ponencias de distintas ciudades de España, vinieron de distintos lugares del mundo a mostrar su perspectiva sobre el patrimonio, sobre patrimonio inmaterial, sobre la fiesta de los patios. Y nuestra labor ha sido resumir, sintetizar de alguna manera, pues todas estas colaboraciones. Algunos puntos de vista, pues son opuestos. Pero bueno, digamos que muy brevemente les puedo decir que en la síntesis se ha puesto en manifiesto la necesidad de la continuidad de los patios a través de nuevas generaciones, niños y niñas, jóvenes que se interesen por el patrimonio y den continuidad, evidentemente de una forma renovada, a lo que son los patios de Córdoba. Se ha puesto de manifiesto la necesidad de recuperar de alguna manera de esos espacios para la propia ciudadanía, para su disfrute, para su conocimiento. También se ha destacado el papel importante por parte de los investigadores para catalogar, para mantener, para divulgar ese patrimonio inmaterial tan importante para nuestra ciudad. Y luego también, de alguna manera, intentando sintetizar esa... y bueno, llegar a algún consenso entre esas posturas un poco dispara en algunos casos, cómo gestionar ese fenómeno sin caer en posturas extremas de ni turismofobia, ni, bueno, ni tampoco un excesivo... una excesiva explotación económica de lo que es el patrimonio en nuestra ciudad. Bueno, cuando ya se le dio... ¡Gracias!